Yo también una pequeña reflexión. Yo creo que acá hay obviamente confrontadas dos visiones con respecto a este tema. Y lo que hacen los que exponen es una visión, obviamente, de acuerdo al desarrollo que ellos previeron. En el caso, por ejemplo, de la doctora Graciela Moya, a mí me parece que no es merecedora de ese ataque así desaforado que ha tenido, porque lo que hizo es exponer, y además hizo una referencia histórica, porque hoy se habló acá de la eugenesia. Y se habló también de los chicos down que no se les permiten hacer. Entonces, eso es una visión de eugenesia. Entonces, lo que estaba es tratando de explicar, haciendo una visión histórica, porque ella en ningún momento dijo que estaba de acuerdo con el genocidio nazi, ni que estaba de acuerdo como para recibir una amenaza, diciéndole que, por ejemplo, quisiera saber si había organizaciones que lo escuchara y que está haciendo esta doctora como para hacerle una acusación tan grave. En ningún momento ella manifestó que estaba de acuerdo con eso. Lo que sí expresó es que es un tema histórico que pasó en el mundo, que hubo eugenesia, que hubo en algún momento la historia de higiene racial, y que obviamente hoy se habló de ese tema, nada más que eso. Entonces, me parece a mí que no merece este tipo de tratamiento. Y yo le voy a pedir a usted, Presidenta, que sea más imparcial, porque cuando vienen expositores, me parece a mí, con todo respeto, a veces no actúa imparcialmente. Entonces, me gustaría de que realmente modere esto, y que no puede ser que los expositores con los que no están de acuerdo salgan senadores a descalificarlo y atacarlo y opinar sobre la exposición que ha hecho. Bueno, nosotros después vamos a tener la reunión de los senadores. Porque si cada exposición que hacen, y nos estamos de acuerdo, y salimos y le insultamos, y hacimos todo una parafernalia, y salimos acusándole que las organizaciones que le vamos a acusar. O sea, fíjense, me imagino cómo habrá quedado de olida la doctora Gabriela Monza, que ha sido atacada injustificadamente por una mala interpretación, que lamentablemente hizo, porque acá nadie habló de estar de acuerdo, quién puede estar de acuerdo con eso. Pero fue parte de la historia, no me interrumpa que yo estoy hablando ahora. Fue parte de la historia, y además de eso, nosotros nos queremos que nunca más en la historia del mundo se vuelva a repetir eso. Y entonces lo que se preguntó con el tema de la eugenesia, si este tipo de legislación no está aparejado, como por ejemplo está demostrado, como habló hoy la doctora que habló por Uruguay, de que prácticamente los nacimientos de chicos down prácticamente no aparecen en Uruguay. Entonces hay un esquema de eugenesia, evidentemente por lo que dijo la doctora, en Uruguay, y que este tipo de legislación facilita eso. De eso se está hablando, se está hablando de razones. Entonces yo no justifico un ataque así desmedido, insultante, amenazante, porque cada uno ha hecho su exposición de acuerdo a la visión que tiene de lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, una de las doctoras dijo que cuando se hacía esta práctica, obviamente se le sacaba el oxígeno y sale muerto. Quiere decir que anteriormente había una vida. Entonces estamos hablando de terminar con una vida, porque dijo la expositora, dijo, sale muerto. Quiere decir que antes había vida ahí. Entonces no se enojen porque haya expositoras que van en un tema que están, como la explicación que está mostrando, una filmina donde está diciendo cuántos son diez semanas, doce semanas. Tiene todo el derecho a hacerlo. Y no tienen que molestarse por eso. Y esta salida, agradirla y descalificarla. Me parece a mí que hay que tener la prudencia como para que sea válido los argumentos que hace cada uno, si lo hace respetuosamente. Quiero desagraviarle en ese sentido a la doctora Moya, porque en ningún momento habló a favor del genocidio nazi ni dijo que esté de acuerdo con eso. Solamente hizo una mención de la historia y de lo que pasó con una legislación que promovía la eugenesia, o sea, la higiene racial. Entonces lo que está diciendo es que no queremos ese tipo de legislación que hubo en aquel tiempo, que fue realmente un desastre para la humanidad. Y obviamente que nadie comparte con eso y nos solidarizamos con los que han tenido ese tipo de pérdidas. Y obviamente que nosotros no compartimos ese tipo de ideología. Gracias, Presidenta. Senador, quiero decir...